¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Cordiales saludos para todos ustedes. Ya estamos aquí en vivo e indirecto para lo que va a ser la gran cobertura de esta tarde, donde Boca y River van a gritar campeón aquí en el Bernabéu. Hoy, 9 de diciembre, aquí en el Madrid, la gran final entre Boca Junior y River. Aficionados también de Boca Junior, ¿tu nombre por favor? Sofía. Sofía, ¿dónde estás viniendo? De Italia, muy buena Italia. ¿De Italia? Es más fácil decirte quién sale campeón, ¿no? Boca. Boca, ¿cuánto gana? No sé, complicado, pero... Dos a uno, ¿o cómo decís? Esperemos. Esperemos, dice. ¿Viste en familia, sola? Con mi papá y mi hermana. ¿Dónde están tus padres? Ahí está, saludando también a los amigos. ¿Otro de Boca? Yo soy de Boca. ¿De dónde está viniendo? De Londres. De Londres, mira. Toda la familia, todos los países de distintas partes del mundo se están acercando también aquí en el Bernabéu para observar la gran final de la Copa Libertadores de América. Es la primera vez Boca River y, por supuesto, fuera de América, ¿no? Sí, es algo increíble, algo fenomenal poder estar acá en el Santiago Bernabéu viendo un clásico que eso nunca en la historia se ha visto aquí en Europa. La Copa Libertadores es algo que va a quedar en el recuerdo de todos nosotros. Muy feliz. Este era mi sueño. Este año cumplí dos sueños. Estar en la Copa del Mundo en Rusia y ahora estar en una Copa Libertadores. Por felicidad, hombre. Yo soy de Colombia. ¿De Colombia? Sí, de Colombia. Y si mi familia me está viendo, felicidades, los quiero mucho, los amo y Boca va a ganar. Ahí están los amigos también compartiendo con nosotros en esta tarde. Ya minutos nada más para que arranque la gran final de la Copa Libertadores de América. Por supuesto, a través de esta emisora aquí en Real Madrid, en la casa de los Bernabéu.